Jóvenes, bachilleros, es una invitación de 20. ¡Profe! 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 ¡Profesora! ¡Profe! 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 Esto para mí significa mucho, en verdad. Esta especie para mí no es una especie solamente, sino algo más allá. El profesor ha estado con nosotros en todos los momentos, en nuestras peleas, en nuestras emociones, cuando lo hacíamos bien, cuando lo hacíamos mal. Él siempre estuvo ahí, apoyándonos en todos los momentos. Orientándonos, siempre estuvo con nosotros. Siempre nos orientaba y nos explicaba por qué no hacíamos mal, y por qué no teníamos que hacer en mí, que era lo más importante. Yo diría que es una de las personas que no lo colocamos en la tesis, pero lo debemos haber colocado como agradecimiento a ella. Este, de parte de mí, es un compañero todo. ¿Qué tal? ¡Gracias! Gracias, le quiero enseñárselo. Yo creo que... ...de las... ...de las... ...de las... ...de las personas, eh. Cuando saben que están aquí, la persona, ¿qué les puede dar? ¿Verdad? ¿Qué les puede dar? Y, de pronto, salen con rabia, pero... ...ahora es tenia... ...y mas adelante cuando estén en la universidad. Estos, que he hecho Dati con ustedes, no lo van a... ...No, no... Nunca lo van a ver nunca. Nunca. Porque, este, yo creo que de esos presas... ...que se trata, de a ese presas... ...que es la investigación, y que yo siempre a él lo he felicitado. Amén. No me quita el sombrero, porque que no es el sombrero, pero... ...de verdad que él sabe que él vive. y yo siempre me empregno con personas inteligentes que estable ya va, profesora, yo le quería decir algo el lunes expone mi grupo y de verdad nosotros le hacemos la invitación para ver si puede venir bueno, el lunes en la tarde 1 y 40 creo para tomar una foto yo voy a hacer un producto y yo voy a hacer ya, quítate quizás, a mí me vas a grabar con el lente arriba vamos a cabo un lente el grupo de Eni el grupo de Eni el grupo de Eni y yo me la profesora y me la profesora y me la profesora bueno, entonces, el miércoles para que la concupra un saludo ahí unas palabras ¿Qué se siente saber ser bachillero? Cero achiburro Jajaja Joder, ¿qué te reyes? Chao Chao ¡Eh, mamón! ¡Eh, mamón! ¡Revidencia! ¡Habla pues, marico! ¡Eh, vení el viernes, chamo! ¡Eh, el viernes! ¡Eh, el viernes! ¡Eh, el viernes! ¡Y mañana no empieza a venir! ¡No! ¡No! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡No! ¡Pero mira, mira, mira! ¡No! ¡Una pregunta, una pregunta! ¡Pero ponete para acá! ¿Y si te gusta agüevaso o agüechillo? ¿Qué? Ajá, ¿qué se siente ser bachillero? Saber que ya te graduaste ¡Ay, sí, pero... Que ya no vas a venir más! Me da cositas porque ya no voy a venir más al liceo Me da cositas porque ya no nos vamos a parar en la cantina Formar a huachafa en los compitres Vacilar todas las clases Pero por un lado, bueno, ya es otra etapa que vamos a pasar Unas palabras ahí El viernes es el último día ¿Qué podéis decir de eso? ¡Ay, te emocionada! Este, ¿qué podemos decir o lo que más? Que podemos decir, bueno, que... Que es el último día Aunque para otros creo que tienen que venir para acumular notas Y eso, o sea... Yo creo que el último día para mí es el viernes Para la mayoría Ajá, ya va, no te enrolles ¿Y qué sientes de eso? ¿Qué siento? Bueno, ahorita siento demasiada melancolía Y me siento algo como que algo muy deprimido No deprimido, o sea triste Bueno, si estoy triste... O sea, ver, ya, ya va O sea, porque... ¡Ahora, brother! Te grabaste, güey ¡Ey, güey! Felicitaciones, güey, te grabaste, marico ¡Dale, que la estás! ¡Dale, que la estás! O sea, me siento... O sea, melancol... ¡Dale! Melancolico porque me voy Porque tengo, o sea, 10 años estudiando aquí O sea, de segundo grado hasta segunda ciencia Bueno, no sé ¡Dale! ¿Qué más? Perfecto Ya, no se puede con estos seres El chavo tenía un huevo aquí ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Parece un ojo, marico! ¡Este, gordo! ¡Ala! ¡Ay, ya me voy! ¡Ala! ¡Ya me voy! ¡Ala! ¡Ya me voy! ¡Ala! ¡No! ¡Ay, qué me puedo decir! ¿Qué me puedo decir? ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? ¡A beber, mijo! ¡A beber! ¡A ver! ¡Qué raro! ¡Ya me voy a decir! ¡No! 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 ¿Qué hacemos? ¿Eso es que amarillo? ¡No! ¡Bebemos en la noche! ¿En la noche a qué hora? ¡Ahorita nos vamos a beber! ¡Nabó a beber! ¡Nabó! ¡Estamos libertad de expresión! ¡Ey! ¡Aquí se están culebreando! ¡Ahorita! ¡De una vez! ¡Estoy celebrando de una vez, papá! ¡No! ¡De mañana! ¡Vamos con Daniela! ¡Dani! ¡Mamita, gente! ¡Ven a ver una charla! ¡Ey! ¡Topa la casa de Daniela! ¡Sí! ¡Nos vamos a ir para acá! ¡Me envió un mensaje! ¡No! ¡Mérate de acá! ¡No puedo! ¡Anda! ¡Vete! ¡Baja! ¡Echámoslo! ¡Grabámoslo! 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 ¡Ya se grabaron para el cono! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ve! ¡Date bomba! ¡Ve! ¡Date bomba! ¡Date bomba! ¿Pero cuándo no se metió? ¡Ey! ¡Estamos grabados! ¡Tiesto! ¡Ey! ¡Para reparación con matemática! ¡Para reparación con matemática! ¡No! ¡í de armario! ¡¿No puedo tomar esta hora otra vez?! ¡si Chichonel! ¡Ay el chichonel! ¡Vaní! Que voy a estar! Dios mío, Kevin, no te canses de grasa. No, miren cómo estamos con grasa. Eso no se ve, eso no se ve. No. No se ve, chica. Ahí, Kevin, estamos delando, apurate. Eh, Kevin, pilas ahí. Kevin, guarda ahí. ¡Date bomba! Eh, guardalo, porque si te van a robar, te robamos hoy. Te roban, oíste, nos roban a todos después, guardalo. Este es la línea del otro. Aquí está como escasea. ¡Manchillere! Ahí está con fijaros. Se va a ver ya.